Pancho Vía La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana pa' fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana pa' fumar El secreto de la suegra La buena tira a lavar La boniquera era mía Está veniendo a nadar El secreto de la suegra La buena tira a lavar La boniquera era mía Está veniendo a nadar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana pa' fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana pa' fumar Pancho Vía Necesita, necesita tres vagones Uno para su maleta Y otro para sus garzones Pancho Vía Pancho Vía necesita Necesita tres vagones Uno para su maleta Y otro para sus garzones La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana pa' fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana pa' fumar Chachau, chachau Ay cucarachita Chachau, chachau Qué linda está Chachau, chachau Baila, baila Chachau, chachau La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana pa' fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana pa' fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana pa' fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana pa' fumar ¡Ay, qué rico!